A continuación, la canción Balicha de William Luna. 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 Ustaskiwai Tatanas mamana gaukaya Charuru Ustaskiwai 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 Un mayurus ispanyani justas kiwai Tatanas mamanaka Ukaya chauru Kuas tiwai Tatamanas Tatanas mamanaka Mayurus ispanyani Kuas kiwai Kuas kiwai Kuas tiwai Kuas tiwai Ukaya chauru Yukas tiwai Kuas tiwai Ukaya rauru justa kiwai Amayus ispanyani Kuas tiwai Kuas tiwai Kuas tiwai Sabia Andina Poema en Aymara Poema en Aymara Estr tiwai Kuas niwai Kuas niwai Nhca Maaw na ya 6s Kuas niwai 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 Sama taita Poema en idioma Quechua Poema en idioma Quechua Poema en idioma Quechua Aumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum ¡Gracias! 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 quechua de una siguiente divinanza jucruna chapra juan una y tanta cuchu y cuycanca y mara un cucha siguiente divinanza de idioma quechua isca y runa cuna parlán noja puntata noja puntata rimán y mara y dos personas conversan y se dice yo primero yo primero zapato limpi kunaj suting presentación de colores en aimara primero empecemos con este de acá huella huella es que yo que yo chuknya 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 sahuma 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 chiyara 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 bueno empecemos con el idioma quechua chuknya 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 ch Siguiente color Como estamos observando Es el color Café Chumpi Chumpi Y el último color Llana Llana Los colores Números de 1 al 10 En Aymara Maya Paya Quince Pusi Pishja Socta Pajaljo Quince Caljo Yatunca Yitunca Quechua Uk Iskai Quince Tawa Pishka Socta Hanchis Pusach Ishon Chunca Continuamos para el número De 10 al 100 Tunca Patunca Quince Tunca Pusi Tunca Pishka Tunca Suk Tatunca Pajaljo Tunca Quince Jaljo Tunca Yatunca Tunca Ypataka Ahora vamos a hacerlo en En el idioma Quechua Que será de esta manera Chunca Iskai Chunca Quince Chunca Tawa Chunca Peshka Chunca Chunca Socta Chunca Chunca Chanchis Chunca Chunca Pusak Chunca Eskon Chunca Y Pachak Números del 1 al 10 Y del 10 al 100 Familia En Aymara Y Quechua Empezamos con el idioma Aymara Naya Naya Matilde 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 Es Mamaku Mario Es Tata Otataku Bianca Es Cuyaca Bruna Bruna Es Agüicha Agüicha Justo Es Achachila Achachila Richard Es Es Y Chutata Y También Tiyu Tiyu Y Matilde Huesiki La Familia En Idioma Quechua Naya 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 Mario Taita Mamay Mamay O mamá Matilde Mamay Bianca Nyan 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 Bruna 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 Agüicha Agüicha Justo Agüichu Richard Gaga Matias Iwawa Partes del cuerpo En Aymara Y Quechua Nyan Hanchin Sutin A Kappa Primero En El Idioma Aymara En El Idioma Aymara Tenemos Lo Siguiente Oreja Hinchu Hinchu Todo lo que es el cabello Nikkuta Nikkuta Ojo Naira Naira Pequeños hombros Kayachi Kayachi Cuello Kunka Kunka De su pequeño Codo Kunkuri Aquí Mano Ampara Todos los Cinco Deditos Luk Ananaka Luk Luk Nanaka Y Finalmente De su pie Kayu 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 Partes Partes Del Cuerpo En El Idioma Quechua Tenemos Acá La Cabeza Uma Rinri Kunka Espalda No Guasa Brazo Huarca Mano Maki Chaka Chupa Chupa Mokochu Y si Vemos Y si Senha Simi Niaui Mati Wix Wixa Wixa Como les he llegado Moko Ruca Y acá Tenemos Chaki Parte del Cuerpo En el idioma Quechua